Hoy os traigo uno de los mejores programas de fotografía, y no estoy exagerando. Con este programa no hace falta que seas un experto. Puedes retocar tus imágenes en segundos con un acabado profesional. Estamos hablando de Luminar Neo. Puedes editar tus imágenes utilizando funciones con inteligencia artificial. Puedes cambiar el cielo de tu fotografía con un solo clic, eliminar el fondo de una imagen, desenfocar el fondo y conseguir un efecto bokeh, y un montón de cosas más. Pero no me enrollo más, mejor os enseño de qué estoy hablando y lo veis vosotros mismos. En este ejemplo voy a enseñaros lo fácil que es cambiar el cielo de esta fotografía para que luzca mucho mejor. Seleccionamos la función de cielo. Y ahora simplemente debemos seleccionar el cielo que queremos agregar. Luminar Neo viene con varios cielos predeterminados, pero también puedes añadir más fotografías de cielos. Luminar Neo utilizará funciones de inteligencia artificial para analizar ese cielo, para integrar el cielo correctamente y que quede realista. Como ves, tan solo haciendo clic encima del cielo que queremos, nos lo va cambiando. Como he comentado, no solo añade el cielo, también modifica toda la iluminación y el tono de la escena. Ahora explicaré más detalladamente lo de iluminación de la escena. Creo que este cielo queda bastante bien con esta imagen. Podemos personalizar y cambiar varios parámetros de este efecto. Por ejemplo, ajustar el tamaño y la posición del cielo, y colocarlo a nuestro gusto. En segundo lugar, tenemos el refinamiento de la máscara, donde se puede ajustar la integración del cielo con nuestra imagen. Por ejemplo, eliminar algún halo blanco, o añadir una zona donde no nos haya agregado el cielo correctamente. En este caso, el programa lo ha hecho perfecto, así que no hace falta que toquemos nada. Por último, está la opción que os comentaba antes, reiluminación de la escena. Esta función modificará el aspecto de nuestra fotografía según el cielo que hayamos añadido. Si aumentamos la intensidad de la iluminación, afectará más a la zona de la tierra y del mar. Ahora voy a seleccionar otro cielo para que podáis verlo claramente. Voy a seleccionar un cielo de atardecer. Como podéis ver, al agregar este nuevo cielo, también ha cambiado la iluminación de la parte de la tierra y del mar. Ahora tiene un tono más rojizo, y también ha modificado la iluminación. Esto es algo muy bueno, ya que no tan solo agrega un cielo y ya está. Luminar Neo retoca nuestra fotografía según el cielo que hemos añadido, para que se vea mucho más realista. Bien, voy a volver a poner el cielo anterior. Ajustamos la reiluminación de la escena y terminado. En tan solo un par de clics, hemos pasado de tener esta fotografía con ese cielo sin información, a tener una fotografía mucho más llamativa. Os he querido traer este ejemplo para ver si el programa es capaz de añadir los reflejos del cielo en la parte del agua. Vamos a verlo. Esta imagen ya está retocada, pero muchas veces aún podemos añadirle un toque extra para que quede mucho mejor. Y para hacer esto, Luminar Neo va perfecto. Ya que podemos probar distintos presets con inteligencia artificial, para ver si nuestra fotografía puede quedar aún mejor. Vamos a probar con gran pantalla el preset caja suave. Pues queda bastante bien. Mucho más colorido y llamativo. A ver qué tal queda el preset luz solar. Nada mal tampoco. Bien, voy a utilizar el preset luz solar. Y ahora vamos a lo que nos interesa. Cambiar el cielo y ver si aparece el reflejo del cielo nuevo en el agua. Seleccionamos el cielo y ahora voy a elegir, por ejemplo, un cielo de atardecer. Y como podemos ver, el nuevo cielo de atardecer aparece reflejado en el agua. Vamos con el segundo efecto. Perfecto, este es uno de mis preferidos. Perfecto, aquí tenemos la fotografía ya editada. Ahora vamos a retocarla con Luminar Neo y aplicar un efecto bokeh para darle un toque más artístico. Lo primero que haremos es buscar un estilo que nos guste. Si queremos un estilo más analógico o vintage, podemos utilizar el preset niebla nostálgica. Vemos que nos ha cambiado bastante la apariencia de la foto. Si buscas algo de este estilo, no está mal. Pero yo prefiero algo más moderno y colorido. Podríamos probar con el preset luz solar. Voy a utilizar el preset luz solar. Bueno, voy a probar el de bosque misterioso. Vale, de los tres presets que he probado, este es el que más me gusta. Así que me quedo con este. Vamos a la opción de Retrato con bokeh. Para poder desenfocar el fondo y así resaltar el sujeto principal de la fotografía. Retrato con bokeh. Aumento la cantidad de bokeh. Y ahora nos desenfocará solo el fondo. Perfecto, ajustamos la cantidad de bokeh a nuestro gusto. Y listo. La siguiente función sé que le va a gustar a muchos. Puedes eliminar el fondo de cualquier imagen automáticamente. Por ejemplo, esto va genial para hacer las miniaturas de YouTube. Para eliminar el fondo de la imagen, debemos dirigirnos a propiedades de la capa. Desplegamos el menú y hacemos clic en uso de la máscara. Aquí, simplemente seleccionamos eliminación de fondo con IA o fondo de retrato. Y en unos segundos vamos a tener el fondo eliminado. Genial. Vemos que nos ha seleccionado el sujeto perfectamente. Hacemos clic en borrar. Y listo. Ya hemos eliminado el fondo. Ya hemos visto cómo podemos cambiar el cielo, aplicar un efecto bokeh, eliminar el fondo. Si aún no estás convencido, espérate a ver esto. Vamos a retocar una imagen en solo 90 segundos. Y vas a poder ver el antes y el después de la fotografía. El cliente nos ha dicho que si no entregamos una foto épica en los próximos dos minutos, nos despide. Desafío aceptado. Elegimos un preset con IA. Voy a ir a lo seguro. El preset arreglo rápido. Empezamos con los retoques. Voy a cambiarle el cielo y poner un atardecer, ya que el cielo original está completamente quemado. Este... No, este no. Vamos a ver este. Tampoco me convence. Este... Vale, este sí. Me gusta. Ajusto la reiluminación de la escena. Y saturación de la reiluminación. Perfecto. Venga, voy a añadir unos rayos de sol para darle un toque extra. Hago clic en el botón de colocar el centro del sol. El sol debería estar justo en esta parte de aquí. Perfecto. Ajusto los parámetros de los rayos solares. La cantidad de rayos. El aspecto general. La longitud de los rayos. Y penetración. Ok, ya casi lo tenemos. Agrego un poco de grano a la imagen. Y por último, un efecto bokeh. Vale, vemos que hay un problema en la parte del casco. No pasa nada. Esto tiene muy fácil solución. Ajustamos el tamaño del pincel en el menú de retrato con bokeh. Nos aseguramos que tenemos seleccionado la opción de enfoque. Y ahora, con el pincel, pintamos toda la parte que queremos que esté enfocada. En este caso, la zona del casco. Vamos agregando toda la zona del casco. El casco debe aparecer todo de color rojo. Y ya hemos terminado. Fijaos en todos los cambios que hemos hecho en menos de 90 segundos. Ya que estamos, vamos a aprovechar y os enseño otra función muy buena de iluminar Neo. Reiluminar con IA. Podemos iluminar la parte cercana de una imagen o la parte de lejos. Por ejemplo, en esta imagen la persona debería estar más oscura, ya que tenemos un contraluz. Voy a disminuir el valor de brillo cerca. Y veréis que solo va a afectar a los elementos que están cerca. Esta función es una pasada, ya que podemos variar la exposición por zonas automáticamente. Sin necesidad de tener que hacer máscaras. Como sé que os gustan los tutoriales rápidos, os traigo otro ejemplo de cómo pasar de tener esta imagen a esta otra. En solo 90 segundos. Así, podrás conseguir este mismo resultado en tus fotografías. Esta fotografía, de por sí, ya es muy buena. Vamos a ver cómo hacerla aún mejor. Creo que a este tipo de imagen le quedaría bien un retoque Teal and Orange. Vemos que efectivamente todo ha cogido un tono azul y naranja. Me gusta cómo queda. Bueno, el cielo en verdad nos da un poco igual, ya que vamos a poner uno nuevo. En el cielo voy a seleccionar un atardecer. El cielo que más me convence es el cielo que hemos utilizado en el anterior ejemplo. Es recomendable añadir más imágenes de cielos para no estar utilizando siempre los mismos. Como este es un ejemplo de edición rápida, vamos a seleccionar el mismo. No pasa nada. Lo que queremos es que la foto sea muy llamativa. Bien, estas nubes de aquí no me acaban de cuadrar, ya que parece que son montañas. Voy a modificar la posición vertical del cielo para que no se vean. Perfecto. Lo siguiente que haré es ajustar el refinamiento de la máscara. Fijaos en los bordes de las palmeras. Tienen como un halo blanco. Si aumento la opción de Global, podemos ver cómo esos halos desaparecen. Ahora está perfecto. Esto es muy importante. Si te fijas, el fondo de esta foto tiene bokeh. Es decir, está desenfocado. Pero el cielo que hemos puesto se ve enfocado. Esto no cuadra. Debemos aumentar el desenfoque del cielo para que se parezca lo máximo posible a la imagen original. Ahora ajustamos la reiluminación para que la zona del mar coja el mismo tono anaranjado del cielo. Y por último, añado un poco de grano a la imagen. Con estos sencillos pasos, ya puedes conseguir el look que realmente querías para la foto. Por último, os quería enseñar rápidamente otra función interesante. La función de borrar elementos de la fotografía. Y si estás interesado en Luminar Neo, puedes conseguir un pequeño descuento con mi código. Ahora te enseñaré cómo aplicarlo. Seleccionamos el tamaño del borrador. Y ahora selecciono las palomas. También voy a borrar la basura y esta materia fecal. Hacemos clic en el botón de borrar. Y listo. Tengo que decir que he probado la herramienta de borrar en varias situaciones. Por lo general, funciona bien. Pero algunas veces, el resultado no es perfecto. Y tenemos que pasar el borrador varias veces para arreglarlo. Luminar Neo ofrece tres planes distintos. El plan recomendado es el Pro. ¿Por qué? Pues porque incluye Luminar Neo y todas las extensiones. Se puede suscribir mensualmente por 15€ al mes o anualmente. La suscripción anual sale más barata que estar pagando mes a mes. Pero actualmente tienen la oferta en la que te dan un año adicional gratis. Es decir, dos años por solo 120€. Y además, puedes utilizar mi código para conseguir un 10% extra de descuento. Antes de elegir un plan, revisa bien todo lo que trae cada uno. Por ejemplo, si incluye o no las extensiones, derechos a actualizaciones futuras, número de dispositivos en los que puedes utilizar el programa. Y, si no te gusta pagar suscripciones a programas, como a mí, tenemos la tercera opción. La de toda la vida. Donde por un pago único de 149€, tienes el programa para siempre. Y puedes añadir las extensiones por 200€ extra. Por último, si quieres un descuento adicional del 10%, puedes utilizar mi código de descuento. Si hacemos clic en comprar ahora, nos aparece esta pantalla. Como vemos, el plan Pro son 120€. Dos años. Aquí abajo, donde podemos introducir el código promocional, si hacemos clic encima y escribimos el código MOTA, le damos a aplicar. Y, como vemos, el precio ha pasado de 120€ a 107€. El código de descuento no es tan solo exclusivo del plan Pro. También puedes utilizarlo en los otros planes. Por ejemplo, voy a seleccionar el plan Toda la vida. Vemos que cuesta 150€. Introduzco el código de descuento MOTA y nos baja el precio a 134€. Valoro bastante lo fácil que es editar una fotografía en este programa. Ya habéis visto lo fácil que es. Un par de clics y directo a Instagram. Y esto sería todo por hoy. Nos vemos en el próximo vídeo.